Además de causar enfermedades cardiovasculares, hemorragias cerebrales y crónico-degenerativas, la obesidad está relacionada a casos de cáncer. El médico epidemiológico del Hospital Regional de Alta Especialidad, Dr. Juan Graham Casasuz, Gilberto Martínez Hernández, señaló que hay glándulas que mandan órdenes al cerebro para que se desarrolle gran cantidad de sustancias, entre ellas la leptina, que es saciante y evita el exceso en el consumo de alimentos. Sin embargo, estas glándulas se llenan de las sustancias circulantes en el organismo a causa de la obesidad y los glóbulos blancos tienden a elevarse. El galeno refirió que el cáncer cervicouterino de mama, gástrico y de próstata pueden estar relacionados a la obesidad, externo que se trata de un problema serio a nivel local, nacional y mundial. Al mismo tiempo, recordó que la obesidad es la primera causa de diabetes mellitus tipo 2 en adultos. Expuso que de cada 100 pacientes atendidos en el nosocomio, 80 tienen diabetes, de los cuales 60 ya lo sabían y 20 desconocían tener la enfermedad. Indicó que las enfermedades asociadas a la obesidad están entre las primeras 10 causas de muerte en México. La principal es la diabetes mellitus, seguida por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hemorragias cerebrales e hipertensión arterial y tumores cancerosos. Con información de Patricia Valencia e imágenes de Carlos Matus, para Grupo Presente Multimedios Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.